Desde el cielo Las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a Marte Donde nada vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todas más callan Solitar pa' los dos Donde no hay nadie más Que tú y que yo Dejemos La tierra llena de gente Tan mierda que nos quiere aplastar Vámonos de viaje A las estrellas Y a Marte Olvidar nuestros problemas Pensantes Contemplemos las Contelaciones Y todas nuestras Misiones Que nos quitan El vacío Que sentimos En la tierra Rúgale Para ti A mi mano Y vámonos de aquí Vámonos de aquí Música Tente tu suéteres gris Y comencemos a vivir Música Vámonos, Marte donde nadie vaya a buscarte Y a ti, y a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más que tú y yo